Hola gente bienvenidos les habla LORCHESA44 con un nuevo capítulo de Pokémon Platino y en esta ocasión vamos a hacer un capítulo otra vez como cuando hicimos las rutas marinas un capítulo de transición para poder conseguir unos objetos muy importantes que me van a servir para más adelante y son también objetos olvidados porque los voy a haber conseguido antes pero los vamos a hacer ahora estamos en ciudad jubileo donde hay uno de los lugares donde hay que ir primero me voy a poner la bicicleta, no, esperen eh, no dije nada primero vamos a ir a acá donde se dan las aplicaciones para el pokeveloj que este equipo no va a dar una más indicación de movimientos, que se usa para comprar los movimientos, para comprar los movimientos, para ver si son súper eficaces bueno nos faltaría que nos de una pero la vamos a conseguir cuando ganemos la octava medalla la función que nos de ahora es una cosa que nos va a seguir, nos va a decir contra nos dice si el ataque que tenemos acá abajo es fuerte contra el tipo o los tipos contra el que lo usemos por ejemplo tipo fuego contra el fantasma es algo eficaz contra el lagón no es muy eficaz contra el siniestro algo contra el acero es muy eficaz por ejemplo si es acero agua es algo eficaz o sea que es medio si es acero planta entonces es muy eficaz por 4 esa es la función que tiene creen que quiero ponerlo en saori de vuelta eso es una cosa ahora nos tenemos que ir acá la senda desolada y vamos a usar el repelente vamos a romper acá y vamos a usar surf y vamos a seguir por acá acá tenemos m3r3 ido de pulso luego tenemos por aquí rompemos acá y acá uy mira que hilo que hay acá otra vez tenemos tenemos incienso duplo que aun no se para que pokemon era ese incienso que es para poder hacerle la actividad específica si me acuerdo si es para mister mai o para no me acuerdo bueno no importe llegamos ahí y ahora tenemos que ir mochila mochila todavía no todavía no nos vamos de este lado vamos a seguir acá vamos a seguir acá aquí encontramos bastantes cosas golpes golpes boca golpes boca encontremos mt70 de estello luego tenemos que ir por acá aunque podemos usar surf y vamos a seguir derechito y vamos a seguir derechito vamos a seguir con este viejito y bueno lo esquivamos primero tebla tebats que esta es lo que se va a fortalecer los ataques tipo tiebra bueno usamos acá golpe boca empujamos mt01 puño certero potente ataque lo unico que hay que hay que detener hay que por lo menos evitar que te golpeen en el primer turno y en el segundo le das un buen golpe pero si tienes una buena estrategia obviamente te vas a hacer bien listo no veo a lujen ni ese hombre ni un estraptor ok esta jumbido cuidado pulimento lo mato si señor ahora si vamos por acá conseguimos mt71 demolición buen ataque buen ataque hasta conseguir un ataque mas potente pero es un buen ataque la verdad para un tipo de lucha voy a enseñarle una mt a cosas cortinas vamos a enseñarle a avalancha o no si o no si o no a ver déjenme pensar si si avalancha por tijera x cajumbido 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 vamos por cajumbido si ahí esta perfecto vos peleas no? no ok hacerla grande y debe haber algo por ahí no? no no hay nada no no hay nada ahí ahí no hay nada golpe de boca acá acá y acá y ya esta conseguimos todo lo de aquí nos vamos ahora vamos a ir al siguiente lugar pero obviamente hay que hacer un cambio en el equipo tenemos que poner a a nuestro ligado a nuestro ligado donde esta? donde esta Budeu? ah estas Budeu vamos a sacar a a Raiden un segundo Budeu nuestro Budeu que ya hace tanto ya hace tanto que no nos vemos que es el que tiene corte y vamos a enseñar a la MT destello que creo que la destello se puede comprar en el centro comercial de Ciudad Bocabelo así que no se preocupen por id ocho veo así ahí esta así vamos a la bici nos vamos acá bien nos vamos acá cortecito acá es donde capturamos a nuestra a nuestra a nuestra escorpina Shiny ya paso tanto tiempo ya llevamos un repelente nos vamos a la cueva Chavío en la cual hay dos zonas la zona normal y tenemos la zona secreta primero vamos a ir a la zona secreta creo que esta por aca creo que esta acá es no no ah si ahi esta la zona secreta tiene esta parte pegadita al lado del puente un paso un pasito y hasta el fondo no otro osea uno dos y hasta el fondo o no la madre esperi ahi bueno son dos pasos para la derecha y hasta el fondo no esperen eh no hay nada acá no ok juego a este avión pasamos acá y bueno tenemos muchas muchas escaleras muchas rocas y nada hay que hay que pasar acá ok ok a ver tenemos que bajar tenemos que tratar de ir en cadena ahi esta para conseguir la ethermats luego esperen eh siguiendo aca hay que bajarnos no no tenemos que bajar ahi esta caemos ahi esta no tenemos nada tenemos turbito esa pasamos la escalera otra vez otra cochino de repellente te acabas muy rapido pasamos aca bajamos aca no hay que conseguir hay que conseguir esa pokeba ahi esta gara garfio eso era no me confundí ataque con el objeto evolutivo para para snizzle pero no es así ahi ahora si nos vamos aca dale ahi bajamos tenemos que ahora ahi no me di cuenta bueno no importa ah si bajamos aca caramelo vero ya tenemos que ir por ahi no esto uy esto va a estar esto puede ser complicadito picadito tenemos que ir a una velocidad estable para que para poder ahi ay dios para poder llegar ahi ahi esta perfecto pasamos y aca tenemos mt26 mt26 tv moto la mt una de las mt mas fuertes que obviamente se la voy a enseñar a nuestra amiga escorpina por excavar perfecto perfecto ahora si por si no se acuerdan aca es donde sale gable o gable la preevolucion de preevolucion de de garchot por si alguno lo quiere para cuando quiera empezar un juego vamos a usar vamos a usar si tengo cuerdo de vida no si ok la zona secreta ya esta ahora tenemos que irnos a esta parte aca es un poco mas complicado no hay igual no hay tantos objetos útiles como en la zona secreta pero hay guay abrimos ay pero es que si soy tonto kemon gudeu destello y ahora vamos a usar pepelente 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 super pepelente vamos a usar este bueno aca hay objetos pero yo voy a hacer lo importante que hay que hacer aca si usamos el sabor ya vamos a encontrar seguro pero yo quiero hacer lo esencial aca no quiero tardar mucho en esto a ver donde estas es como un laberinto es como un laberinto una batalla doble pero igual esta en nivel 20 y pico no son ni un desafío nada un teo de moto asi los matamos a todos 49 tiene ahi huevon queda x y tal joder ahi esta creo que aca encontramos que encontramos aca una parte boja vamos a seguir voy pepelente que se me acabo tenemos que ir por aca rompemos aca rompemos aca bueno otra batalla nada del otro mundo como vieron muy facil naipom la avalancha asi mierda todo muy facil muy facil montamos un bebe vir no se si hay algo mas no vamonos ahora por aca como odio esta cueva vamonos cuerdoguida si señor si señor vamonos por aca no vamonos ve pelente no duras mas duras mas y a ver vamonos vamos avalancha cerro hielo dale rápido avalancha al hielo ah 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 esta superval vamos donde esta este personaje que tengo que ayudar no por aca ya fui porqueria si esta el cueva poronga poronga estamos con todo un personaje especial que aparece aca pero no lo encuentro esta cueva es tan detestable tan detestable es n t es que no me dura nada mamami acá esta hola soy mas Yo soy Maisa, me he perdido mientras que estoraba Pokémon, y estoy muy asustada, ¿podrías llevarme hasta la salida por favor? Si, tenemos que llevar a esta chica a la salida, así que traten de ir siempre para abajo. Bueno, lo bueno es que esta chica no nos cura a los Pokémon. ¿No se murió de una avalancha? ¿Dónde está? ¡Moriste, moriste! ¡Oh, qué señor! No se perdió el tiempo, ¡toma! Esperen, acá hay algo, una parte azul. Tenemos que ir tratando de ir para abajo, si se corta el camino, muéranse, traten de ir siempre para abajo, porque la salida está para abajo. ¡Ay, maldita sea! ¡No! Ahí está, por acá. Estos gordos ya peleé. Entonces es por acá. Decime que está acá. ¡Ah! Ponte la salida. Perfecto. Mira, ahí está la salida. A ver si consigo hacerme más fuerte y no sustentarme la más mínima. ¡Adiós, Lord C44! ¡Gracias por todo! Ahí está. Muy bien, completamos la Cueva de Desafío. Y ya está, gente. Ese es el capítulo de hoy. Conseguimos EMTs buenas, buenas EMTs útiles. Y nada, espero que les haya servido mucho. Entonces sí, me despido. Les hablo, Lord C44. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!